La princesa Leonor ya no es una niña que vive alejada de todo lo que ocurre en la zarzuela. Cada día que pase se hace más mayor y, por lo tanto, empieza a entender cómo suceden las cosas dentro de una familia real que no pasa por su mejor momento. Pero, por mucho que su madre, la reina Leticia, intente proteger a sus hijas de ciertos temas, al final todo sale a la luz. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Y es que la princesa se ha enterado de la nueva jugada maestra que prepara a su madre para la venganza final contra su abuelo, Juan Carlos y un abuelo. Ocurre lo mismo con su abuela Sofía, a la que ni Leonor ni Sofía ven muy a menudo. Leticia no ha querido, y más tras los últimos escándalos, que sus hijas se relacionen con sus suegros. Hay quien apunta que teniendo en cuenta las muchas ocasiones en las que los eméritos se la han jugado a Leticia, la reina tiene derecho a ello. Otros por el contrario, opinan que, las niñas, pero ojo porque tal y como se pudo ver en el famoso y polémicos vídeo de la salida de la Catedral de Palma, parece que Leonor y Sofía no tienen mucho cariño por sus abuelos paternos. Es por eso que, cuentan, este nuevo movimiento de Leticia en contra de su suegro poco importa a la futura reina y su hermana. Un movimiento que consiste, directamente, en hacer que los eméritos ya no forma parte de la familia real y que pasen a formar parte de la familia del rey como ya lo son hoy en día las infantas Cristina y Elena. De esta forma, la familia real estaría conformada tan solo por Felipe, Leticia y sus hijas. Una manera de desplazar aún más a un Juan Carlos que ya está viendo como, los recientes escándalos aparecidos en los medios, le están pasando factura también a nivel familiar. De momento Felipe no ha tomado la decisión, pero la presión por parte de su mujer, que no quiere ver ni en pintura a sus suegros, es cada vez mayor. ¡Suscríbete al canal!